No, que yo sepa ya no. Ahorita después me voy a ir de pachanga. No te creas, no. Sí, ¿verdad? El día de hoy voy a tener que volar, ya saben, ¿verdad? Y decidí que en vez de enumerar todos los arquitectos y sus obras, lo que voy a hacer para que entiendan mejor el panorama es enunciar las tendencias. Algunas obras importantes, relevantes, pero no enfocarme a todos los arquitectos. De veras que es peor todavía que la escultura, querer hablar de la arquitectura en México de 1910 a 1996, en una hora y media. Entonces vamos a ver un vistazo general, nada más, si de plano voy muy rápido, nada más díganme, pero traté de que todo estuviera escrito, para precisamente ir más rápido, para que me fueran siguiendo con los acetatos. Creo que hoy no se equivocaron en nada, así que no sé si, nada más no sé si les van a dar ahorita los diplomas o no. Doria, ¿allá les dieron a todos ustedes? A la encuesta. ¿Qué amable por aguantarme tanto? ¿Qué amable por aguantarme tanto? ¿Yo qué quisiera? El siguiente semestre en la UDEM estoy. Sí, también cuando quieran ir a mi casa, algunos de ustedes ya saben dónde vivo. Si quieren libros, por una módica, ¿cuánto les cobraré por entrada? No, no, no. Si quieren un cafecito, si quieren ir a platicar, tengo muchísimos libros de todo el arte, lo que quieran. No se los presto, pero ahí pueden ir a consultar. Mi teléfono es 7-8-27-8-4. No sé cocinar, pero puedo comprarles galletitas. O lo que gusten. No se me da la… bueno, nada más cuando me enamoro cocino. Con tanto, sí, cuando quieran, de veras. Me encantaría una tarde. Háblenme nada más. Antes, no sé a qué les vaya a quedar mal. No creo que sea cualquiera. Pero te hago canchita. No, no sé. Que me oye la hermana acá, la cuñada del rector o del director, me mata. A ver. Bueno, como ya sabemos, hoy es la última clase del curso de Historia del Arte Mexicano. En el siglo XX. Ahora vamos a entregarles sus constancias, sus diplomas de que asistieron aquí. Y pues les agradecemos. Janet ya estuvo platicando con ustedes. A nombre del museo también les damos las gracias por habernos acompañado y apoyado. Y les aviso que vamos a continuar con los cursos de Historia del Arte Mexicano. Bueno, el que sigue es Historia del Arte Mexicano en la Colonia, que empieza el 22 de agosto. Lo va a dar la licenciada Concepción Barreiro. Y terminándose ese, que dura dos meses, sigue Historia del Arte Mexicano en la época prehispánica, que lo va a dar la arquitecta Julieta Cantú. Empieza a fines de octubre. Y luego, Historia del Arte Mexicano en la época prehispánica. Y bueno, además informarles que el 15 de julio va a haber una conferencia a las 8 de la noche acerca de monjas coronadas, en apoyo a la exposición que tenemos allá arriba de los grandes cuadros y esculturas de monjas coronadas. La va a impartir la licenciada Alma Montero, que es especialista en ese tema, y que aparte ha colaborado en el desarrollo de guiones y de exposiciones que se enfocan en la época de la colonia. Es a las 8 de la noche, gratuita. Entonces, ojalá y puedan venir también. De cualquier modo, les vamos a avisar ya más cercana a la fecha, ¿sí? Para recordarles. Bueno, entonces ahora vamos a entregar los diplomas. Ay, estoy sufriendo. Bueno, Guillermo Gómez Díaz. Marielena de Narro. Muchas gracias. 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 Gracias, Guillermo. Gracias. Alicia de la Fuente González. Teresa T. de Rivera. Gina May Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. María Eugenia Bravo. Celsa Antonia Juárez de Vela. Gracias. Liliana C. de Anza. Gracias. Ruth Gabriela Chávez Ordaz. Creo que no falta a nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que los guardamos para no estar entregando a las personas que no han venido. Entonces, con la asistencia estábamos checando, pero ahorita le doy el de usted, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, de todos modos la vención. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro. Estaba esperando a ver si llegaba el arquitecto porque se va el sábado de viaje, pero quería hablar, ¿se acuerdan de lo que me comentaban de Matías Geritz y que estuve yo un poquito escéptica? Y luego, como no tenía pruebas en mi mano, ya ven que a mí me gusta siempre, de alguna manera, refutar con alguna pruebita. Lo que pasa es que también a Geritz lo conocí muy bien por cuestiones religiosas. Entonces, íbamos a la misma sinagoga. Entonces, a veces sé que es un poco, sé que era, un poco cínico. Entonces, anduve buscando una entrevista, aquí está, ¿verdad?, donde dice… Bueno. Su obra contradice el escepticismo de sus palabras, no sólo produce constantemente obras de arte, sino que las coloca en el sitio donde todos podamos admirarlas. Ahí están, por ejemplo, las torres de la ciudad de satélite. Matías Geritzes. Están, pero yo no inventé el triángulo. Mire, en mucho de lo que ustedes llaman mis obras, yo he intervenido en una proporción mínima, quizá un 10 o un 15 por ciento, y el resto se hizo por circunstancias, por situaciones, por influencias. Habló usted de las torres de ciudad satélite. ¿Cree que desde el principio las ideas sí? No. Me llamaron para que hiciera una fuente. El arquitecto Luis Barragán me encomendó el trabajo porque él salió de viaje. Lo fui dejando, creo que lo olvidé, pero un día uno de mis ayudantes me dijo, el licenciado, se refería a Miguel Alemán, quiere venir a ver la maqueta de la fuente. Entonces, nos apresuramos a arreglar el estudio, a ponerlo ordenado y bonito para que el licenciado pensara, estos muchachos están trabajando bien. Usted comprenderá que era necesario salir del paso y por ese motivo, ayudado de mis chambistas, como dije antes, decoré el estudio y puse unos triangulitos de colores. Cuando entró un banquero, Luis Aguilar, y las vio, se quedó reflexionando y dijo, esto es bonito, muy bonito. Entonces, pensó que era la fuente y así aquel recurso de última hora se convirtió en un arte, entre comillas. Entonces, la entrevistadora dice, entonces, ¿quién hace el arte? ¿Quién diseña las formas y combina los colores a quien las mira? Matías. Los dos, pero hay una diferencia. Quien vio aquellos triangulitos no imaginó que yo iba a reproducirlos en una altura de 57 metros. Entonces, dice la entrevistadora, la idea fue suya. Sí, era mía, pero no el dinero para realizar semejante obra, nunca antes vista. La construcción de las torres de ciudad satélite costó una fortuna en aquel tiempo, dos o tres millones de pesos, no lo recuerdo. Y por eso fue tan difícil hacer el monumento como lo conocemos ahora. Este ejemplo que le he puesto, aclara muy bien la relación de artista con el mundo. Puede decir, las torres son bonitas, decorativas, únicas, y qué bien que las hizo. ¿Tenían derecho a existir? Sí, pero no hubieran existido si a Bernardo Quintana, dueño de los terrenos que se encuentran en torno a las torres, no le hubiera interesado que se levantara ahí un monumento llamativo y atractivo para los compradores, la entrevistadora. O sea que el factor decisivo en la historia del arte no ha sido el talento, sino el dinero. En cierto tipo de obras monumentales, digamos que sí. Sí, cito otro ejemplo, la ruta de la libertad. Y luego, donde sí viene la proposición de San Gimignano, es más relativo a Barragán. Dice, este es otro libro que habla sobre la paternidad de las torres de satélite, porque la disputa de quién fue en realidad el que las hizo, si Barragán o Geritz. Barragán, por su parte, ha mencionado y lo he comprobado con sus amigos y contemporáneos de Guadalajara, el impacto y entusiasmo que desde su primer viaje a Europa, creo que en 1925, le causaron las prodigiosas torres medievales de San Gimignano, las que son herederas directas de las nuestras. El muro en forma de quilla, en la capilla de las capuchinas, en Tlalpan, que según entiendo fue edificada hacia 1955, aunque algunos datos lo ubican más tarde, es otra directísima evocación formal, no conceptual, de estas. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración, porque Geritz sí era un poquito más cuestión de centavitos. Ahora sí nos vamos a la arquitectura, empezamos con la arquitectura post-revolucionaria, que estamos hablando más o menos de los 1920 a los 1930, como ustedes saben, ya he mencionado yo que la revolución que se inició en 1910, originó una gran estabilidad social, política y económica que duró más o menos hasta los 1930. Durante los años de 1920 a 1930, la arquitectura en nuestro país entra a una etapa nacionalista, que siguió tres corres fundamentales, una basada en lo colonial, que se llamó neocolonial, inspirada en lo prehispánico, o neoindigenista, y una de origen más revolucionario y más actual, que fue la arquitectura deco, que los que estuvieron conmigo en la clase, en el curso pasado, más o menos lo tocamos con relación al Palacio de Bellas Artes. A pesar de haberse construido muchos edificios bajo el primer criterio, o sea, el neocolonial, no dejó de concebirse esta tendencia como tradicionalista, siempre se concibió el neocolonialismo como algo apelativo a la tradición, y un poco también lo consideraban contradictoria a la Revolución, ya que su repertorio se basaba en cosas de la conquista española, de la dominación española. También fue muy importante la cosa económica, estos edificios costaban mucho dinero, eran muy ornamentados y también requerían trabajo de herrería y labrado de pierna, difíciles de costear en años después de la Revolución, supuestamente en un país que estaba en vías de desarrollo. El neoindigenismo, por su parte, también se encontró con un problema fundamental, era crear espacios habitables adecuados para las nuevas clases sociales, o sea, no eran las mismas necesidades en la época prehispánica que en el siglo XX y por esto muchos de los arquitectos se apropiaron de lo prehispánico solo en cuestiones decorativas, sobre todo para ornamentar algunos elementos aislados, etcétera, etcétera. La arquitectura de Coe, por su parte, fue la que contó con más posibilidades para expresar lo que se buscaba en el México moderno. Era también la corriente que se usaba en Estados Unidos, la corriente que estaba de moda en Europa y también estaba aunada, muy importantemente, al uso masivo del concreto armado, que tiene mucho que ver con el bajar los costos, el vidrio cubriendo grandes claros y la incorporación de materiales nuevos como el aluminio y el acero, por ejemplo, que también fueron esenciales en la nueva arquitectura. En el arte Coe, en la arquitectura de Coe, también se incorporaron elementos prehispánicos, resultaban congruentes con la arquitectura de Coe, sobre todo con el geometrismo de Coe, les gustó mucho incorporar cactus, magueyes y este tipo de plantas que daban un aspecto geométrico. Debido a la sencillez de las líneas y a la falta de ornamentación, entonces, fue el que más pegó de 1920 a 1930. Veamos algunos ejemplos de la arquitectura neocolonial. Resulta que Venustiano Carranza decretó una exención de impuestos para todos aquellos que construyeran un estilo colonial y por tanto, a partir de los 1920, empiezan a aparecer casas con elementos platerescos, aleros con tejas sobre vanos, ¿saben lo que son aleros? Son voladitos, los bordes del tejado que sobresale a la pared, para quien no sepa, mucho uso de balcones, rejas de hierro forcado, azulejos, nichos, reptiles mixtilíneos. Todo esto se vio reforzado porque surgió una moda en California que se llamó el Spanish Style, que era una mezcla de plateresco con elementos de rancherías y haciendas mexicanas. Este estilo fue muy propagado por Hollywood, o sea, todas las películas que aparecían en Hollywood de corte mexicano aparecía el Spanish Style, entonces también en México se pusieron de modas. Manuel Ortiz Monasterio construyó un edificio de apartamentos en la calle Vizcaínas 12, por decir. En la diapositiva tenemos de 1922, Antonio Torres Torrija construyó el edificio Gaona, donde incorpora azulejos, porque en México lo que hacen es suplir el mosaico que se utilizaba en Europa por azulejos que eran más autóctonos, más de nosotros. Vemos la de Gaona, bueno es un detalle, donde ustedes pueden apreciar la inclusión, hay que apagar eso, de los elementos barrocos y la enorme calidad en la ornamentación de las fachadas, ahí se distingue muy claramente la diferenciación de materiales, que también era muy típico del decó, el uso de los azulejos y el enmarcado tan prominente, tanto de las ventanas como de cada pared, o sea, ustedes saben perfectamente bien cuál es el final, cuál es el medio y cuáles son los remates, ¿verdad?, los adintelados famosos. En 1924, Carlos Obregón Santa Silia proyectó para el gobierno con modelos espaciales, la escuela Benito Juárez en la colonia Roma, se basó en tipos de claustros, también utilizó aleros con tejas. Luego en 1926, Augusto Petricholi transformó el Palacio Nacional, aumentando un tercer piso y reincorporándole escudos, remates y una serie de elementos que a los largos habían sido mutilados o transformados. En 1935, se construye el edificio del Departamento del Distrito Federal, a cargo de Fernando Beltrán Puga y Federico Mariscal. Esta corriente neocolonial perduró en México casi hasta mediados de los 50's, así en los años comprendidos entre 1925 y 1935, nacen las colonias Roma, Hipódromo, Condesa, Cuauhtémoc y se llenaron de estas casas coloniales que incorporaban tanto elementos de co como elementos nacionales, como ya les dije, aleros con tejas, azulejos, hornacinas. ¿Saben qué es una hornacina? Es una cavidad que se hace una pared para poner una escultura o un objeto decorativo. Todas estas casas eran bastante sobrias en su decoración, se limitaban mucho la decoración a las rejas de hierro forcado, vanos a vanos son, acuérdense que en la arquitectura sería todo lo que es hueco, con cerramientos curvos, cubiertos con emplomados, se usan mucho los emplomados, con motivos mexicanos. Ventanas geminadas, geminadas quiere decir divididas, seccionadas, o sea igual, en dos partes iguales. Otra vez los aleros con tejas, aplanados en los interiores, semejando sillares. Zócalos, acuérdense que el zócalo es lo de abajo, ¿verdad? Y los remates de tabique, azulejos en remates o dispersos en los paramentos o las partes de una pared de fachada y pretiles mixtilineos. O sea que lo que estamos viendo es que hay paredes muy sencillas o paredes decoradas con azulejo, con algún material, y lo que se enfoca o a lo que se le da mucha importancia es a retocar ya sea las ventanas, alrededor de las ventanas, poner un marco que lo haga relucir más, alrededor de las puertas o como vimos ahorita, los remates de las paredes. ¿Sí? ¿Me explico? Luego, dentro del neocolonial se desarrolló también un subestilo que mencioné, el llamado colonial californiano. Si han dado una vista por las… han visitado las lomas de Chapultepec, por ejemplo, y luego se fue hasta Polanco, van a encontrar todas estas casas con lo que les acabo de señalar, una profusa ornamentación que rodea ventanas y puertas y lo demás liso. Esa ornamentación muchas veces es de corte barroco, así como columnas salomónicas, muchas cornices, cornizas, peanas, también es una base donde se ponen una escultura, una efigie. Hay mucho trabajo escultórico, a veces es de más luminoso para donde está, o sea, para una casa, sobre todo que lo usan para remarcar los accesos, la puerta principal y muchas veces utilizaban ya sea piedras artificiales o naturales. siguen los techitos volados, los torreones con techumbres de cuatro aguas y chimeneas, muchas chimeneas, son algunas de las casas viejas de esta época. Los ejemplos de este estilo serían, hay un edificio en Uruguay, Benistiano Carranza, el motel Majestic, que no sé si alguno de ustedes habrá visitado, que está en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, en el mero Zócalo a un lado, lo sacan mucho en las telenovelas, que tiene un emplomado… perdón, perdón, sí, lo vimos también en el curso pasado, ¿se acuerdan? y tiene un elevador así también, en el… el gran hotel de México, sí, ahorita vamos a ver, a ver aquí hay otros más. Tengo algunos dibujitos, si me quieres poner allá en opacos oscuros, por favor. Ah, pero vienen… bueno, ahorita vienen… una casa ubicada en Reforma y varias… la Universidad de Guanajuato también cabe dentro de este mismo estilo. La arquitectura neoindigenista, como ya señalé, era más difícil y al igual que sucedió durante el porfiriato, se convocó a un concurso por el gobierno en 1926 para el pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Y esta fue importantísima para que arquitectos de la época expresaran sus conceptos y tenían que ser un poco neoindigenistas porque era la visión de México hasta el extranjero. Ahí se realizaron tres proyectos neoindigenistas de Ignacio Marquina, con influencia maya, sobre todo de la región de Uxmal, otro de Alberto Mendoza y Manuel Obregón Escalante, otro de Manuel Amávilis y los tres hasta cierto punto tenían mucha influencia maya, aunque Amávilis decía que tolteca. Dentro de esta corriente neoindigenista, ¿qué tenemos? Acacia. ¿Qué tenemos? Posteriormente que siguieron algunos ejemplos o algunos indicios de lo que se estaba haciendo dentro del indigenismo más moderno, el monumento a la raza que ya vimos, ¿se acuerdan de Oliverio Martínez? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿O no se acuerdan? Que también lo vimos muy rápido. El Anahuacali de Diego Rivera, si enseñas ahí un dibujito corazón, el de Diego Rivera, no, ningún libro en esos, sí, el del… que concibieron el Anahuacali, y unas canchas que se diseñaron en la ciudad universitaria que también tienen cierto dejo indigenista. Ahí en el dibujo, yo creo que habrá que apagar acá, primero tenemos un detalle de un sanatorio rendón, peniche, es en Mérida, donde se ve el típico arco maya, es un autor desconocido, es de 1919. Arriba, en la parte superior, si quieres bajar un poquito el dibujo, ¿se está enfocado? ¿lo pueden ver bien? Es lo más que se puede, es la vista del Anahuacali, de Diego Rivera y Juan O'Gorman, acuérdense que vimos a Juan O'Gorman, donde incluye ciertos elementos también indigenistas, sobre todo la masividad y la geometría simple de las formas. Y lo de abajo es un dibujito de las canchas de frontón de la ciudad universitaria, de Alberto Aray, yo pienso que sí se puede, ¿no? Alguien que le sepa por ahí. Allá y luego… También acá hay otro por acá. Digan cuando se vea mejor, ahí está, ¿no? Ahí está, los detalles indigenistas, perfecto. Y luego en otro dibujito, el siguiente, tenemos un detalle del vano del diario de Yucatán, también en Mérida, de un arquitecto rubio Ibarra, entre 1925 y el 1932, y la de allá es un detalle de una columna de la clínica del IMSS, para que vean que es un tipo de atadura, tipo maya, en un capitel. Son detallitos, como les digo, con lo neoindigenista no pudieron darse el lujo de hacer totalmente una construcción en pleno, pero sí incorporar detalles. Finalmente, la arquitectura de Coe floreció entre las dos guerras mundiales y más o menos entre 1925 y 1940, aunque en México se prolongó hasta los años 50. Existen muchas teorías encontradas de historiadores del arte acerca de los orígenes y las influencias del movimiento, sin embargo, para México la influencia del arte prehispánico en el mundo del arte de Coe es importantísimo. La revolución mexicana, los personajes como Villa y Zapata, hizo que el nombre de México repercutiera en Europa, entonces se incorporaban elementos mexicanos. También dentro de lo que incorpora la arquitectura de Coe son elementos egipcios, elementos de los valets rusos de Diaghilev, artesanos y también mucha influencia de la cinematografía, lo pictórico y el cubismo. La arquitectura de Coe en México se desarrolló rápidamente y abarcó diferentes tipos de edificios, habitaciones, ya sea desde vecindades, edificios de clase media, lujosos hasta residencias de clase alta, edificios institucionales como bancos, escuelas, hospitales, iglesias, cines, teatros, clubes, centros deportivos, todo lo que ustedes puedan imaginar y aún en elementos urbanos como fuentes, basureros, bancas, postes de iluminación, jardineras, todo incluía el arte de Coe. La primera colonia que se construyó en la Ciudad de México con casas de influencia de Coe fue la Hipódromo Condesa en 1927. Ahí, a pesar de que ha habido mucha destrucción y mucha remodelación, desgraciadamente por especulación, ignorancia y otros factores, es la que más homogeneidad presenta dentro de la tendencia de Coe. Tiene un parque que se llamaba General San Martín, que hoy se llama Parque México y al centro hay un teatro al aire libre que es el Teatro Lindbergh, obra del arquitecto Leonardo Noriega. Ahí está, ¿verdad? La fuente y la escultura que sostienen unos cántaros grandes, de los cuales brota el agua como una pérgola también, son dignas de mención por la esquematización y geometrización de sus formas. Otras colonias como la Juárez, la Roma, la Escandón, Tacubaya, Nápoles, Cuauhtémoc, San Rafael, empezaron también a modernizar sus casas y siguiendo el deco y lo que empezaron a hacer era sustituir, ¿se acuerdan? Que antes las casas eran alrededor de un patio y ahora el patio se sustituye por un hall, era la palabra que usaban porque era la elegante, ¿verdad? Un hall ya saben que vendría siendo un especie de vestíbulo y en estos halles era frecuente colocar algunas cardineras con yucas y cactos, como repito que por su sencilla geometría fueron elegidas como representantes de la Botánica Nacional para ser usadas por el arte co. Y las recámaras empezaron con algo muy importante que eran los closets que reemplazaron a los antiguos roperos, son cositas que uno nunca se imagina, pero así empezó a suceder. La arquitectura deco se caracteriza por la sencillez y la linealidad en sus formas generales, todas las plantas arquitectónicas, todo en donde vamos a encontrar sobre todo mucho uso de figuras cuadrangulares, en donde aparecen curvas, sobre todo en las esquinas, para suavizar la excesiva linealidad de los paramentos, o sea las paredes a veces son tan lineales que en las esquinas colocan curvas para darle un efecto más de suavidad. Hicieron mucha, como ya mencioné, mucho énfasis en la combinación de materiales, yucas, ponían materiales y acabados, muy común y los que ya vimos el Palacio de Bellas Artes, el uso de la mármol o del granito de procedencia extranjera y de diversos colores, unificaba todas las partes de los interiores y exteriores. Había mucha herrería en puertas, ventanas, barandales y lámparas, se utilizó mucho el bronce, el aluminio, el acero, el latón o hierro estructural, los vitrales emplomados, como ya les dije, y muchas cubiertas de espejo que complementaban y acentuaban la sencillez de la ornamentación. Las formas geométricas que se utilizaban preferentemente fueron las ideales, el cuadrado, el círculo y el triángulo, y estas se combinaban con otras para darle un poquito más de ritmo. Hasta aquí alguna pregunta, ya sé que voy volada, pero alguna preguntita, no. Muy importante, como ya digo, el énfasis en los vanos de acceso, las entradas, la jerarquización de estos, o sea, de primordial importancia que ustedes al ver un edificio, una casa, un cine de arte, la mirada esté en la puerta, sobre todo, en la puerta que para poder que esto se haga, se logra con el abocinamiento. Esto, qué palabrota, ¿verdad? Nada más es un ensanchamiento de algo, entonces muchas veces la puerta se hacía más grande usando arquivoltas, o sea, la repitación, si era una columna, una, digamos, una forma circular, otro arco y otro arco y otro arco, al estilo gótico y románico para darle mayor profundidad. También era muy común poner sobre estas puertas marquesinas o placas, y las marquesinas son como esas blancas, a veces cubiertas de lámina, ¿sí me explico?, como esos techitos, ¿verdad?, o alguna plaquita que tuviera algún nombre o alguna cosa, todo al estilo de Art Deco. Las ventanas también son importantes para decorar los adintelados y se encuentran muchos con arcos mayas. Las ventanas muchas veces se unían una con otra porque se hundía, por decir, la pared y a veces resacaban el vano de la ventana. Era muy importante el ritmo de las ventanas y el enfoque de la puerta. Ya lo vi, a ver, ¿alguien que ya haya estado? Todo lo que he dicho, ¿eh? Todo lo que he dicho, todas las características que he dicho. El Art Deco surgió en varios países a un mismo tiempo con diferente nombre. Era el, viene de decoratif, viene sobre todo de la implementación de lo artesanal, de lo decorativo en tanto lo pictórico como lo arquitectónico. Cuando vimos la pintura, no recuerdo si estabas, decíamos que había mucho la influencia de la línea ondulada, la línea estas que se repetían con arabescos y con muchas figuras, perdón, vegetales. Y también hablábamos que el de mucho de la influencia de la producción en masa que surgió a principios de siglo. Surgió como Jugendstil, Art Deco, Arte, o sea, tiene varios nombres, pero Deco viene así de Art Decoratif. Entonces, era eso, que era una arquitectura, sí, era una arquitectura que se enfocaba mucho en los aspectos decorativos, geometrizantes, ¿verdad? Como todos los que estoy enunciando, la geometría, el uso de las ventanas, de las puertas, de la ornamentación. Sí, la definición del Deco, bueno, viene de las Artes Decoratif, sí. No, pero decorado de cierta manera, Artes Decor, como lo que acabo de señalar, cosas orgánicas, geometrizantes, adintelados, aleros en los techos, o sea, tiene que ver, ahí en la paginita 167, muy geometrizante, sí, por eso el básico, el uso del cuadrado, el círculo, el triángulo, a veces combinado con líneas simples, el juego con alguna figura geométrica, por así decirte, y abarca todo el edificio, no nada más un aspecto. Ponme la 160, para que veas un edificio de departamentos en la colonia Nahuac, por decirte, en la ciudad de Miami, en aquí en Monterrey, por decir, hablamos del edificio que está aquí a dos cuadras, de correos, es Art Nouveau, el Art Nouveau, el Art Deco tiene mucho en parentesco, ¿verdad? Era con figuras muy geometrísticas, muchas, como dijeron, vegetales, la entrada de los metros de París, por decirte que tienen esas figuras alargadas, en la pintura hay mucho la utilización de la figura femenina, en la arquitectura pues es imposible. ¿No te saltaste uno? La página 167, bueno, ese es el Banco de México, también se aplicaría, pero esa es la 168, una anterior. Aquí está, a ver. Es que en México se entrelaza muchísimo, entonces es muy difícil diferenciar. Mira, por decirte, nomás una enfocadita. Aquí, en el centro del edificio, hay un garigoleado que no se logra visualizar muy bien, pero es una especie de zigzagueado geométrico que hace eco, que a ti te da base para decir, es un edificio de la época. El dibujo, que hasta cierto punto también lo puedes ver, en el acceso principal que se repite en los vanos, que se proyectan hacia el ascenso, ¿verdad? Y ese patrón rectilíneo que se va repitiendo conforme va avanzando hacia arriba el edificio. Igual en la parte inferior, aunque el edificio es un poquito más sencillo, también tenemos los mismos elementos geometrizantes. En el decó, sí, pues que en el decó también acuérdate que era mucho el uso del simbolismo, en la pintura hay también otros. Y ahora sí, el otro que habías puesto, o sea, quedó más o menos claro, por decir, en Monterrey habíamos dicho que el edificio de Correos, hay algunas escuelas que se ubican en Madero también, que son Álvaro Obregón, o sea, lo notas un poquito por los pretiles y por las líneas y porque es todo el edificio que se… bueno, el arquitecto trata de que todos los elementos tengan algún indicio geometrizante. Arteco, vamos a entrar, adentro es Arteco, o sea, lo que pasa es que tiene mucho que ver también la época, no son los mismos años, pero son una reminiscencia de uno de otro, ¿verdad? se sobrelapanla, es muy difícil decir que en México se dio mejor el Arteco que el Arnubó. Bueno, déjeme continuar porque si no… vuelvo a repetir, en México se usa mucho por decir el azulejo, reconoces también el uso de los azulejos, las hiladas simples de ladrillo, o sea, la diferenciación de los ladrillos abajo, los ladrillos arriba, los remates, todo esto hace que la obra sea muy geométrica, o sea, que tú puedas ver los vanos y las paredes, por hablarte en tema, en léxico normal, ¿verdad? que la pared se diferencie del vano y que tú tengas muy visualmente, una fácil percepción, dónde termina una pared, dónde empieza la otra y dónde termina, o sea, que no es un espacio, o sea, continuo, que va a ocurrir después. Muchas veces en las texturas interiores eran más simples. También la tipografía, como te dije, las placas también eran elementos muy importantes de decoración, a veces vas a encontrar una placa con relieves, con dibujos, con decoración dentro de un edificio, tanto afuera como adentro, son arteco, porque son parte de la decoración. Algunos arquitectos y obras notables, Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura, Vicente Mendiola, José Villagrán García, Federico Mariscal, que es el interior de Bellas Artes, Javier Stavoli, Guillermo Zárraga, Francisco Serrano, los hermanos Buenrostro, Joaquín Cápula, Manuel Ortiz Monasterio y Bernardo Calderón. ¿Vemos alguna diapositiva que tengo ahí? Diapositiva. La siguiente, la siguiente. Este es el edificio Woodrow, este es el edificio Ermita de Juan Segura, en Revolución y Jalisco, muy común también de esta época con el Art Deco, lo puedes empezar a ver, es que utilizaban apartamentos arriba y comercios abajo, o sea darle un toque también comercial y en este caso inclusive había un cine, que hoy es el Sinermita y hasta cierto punto vuelven ustedes a observar aquí lo más importante que es la jerarquización del elemento principal, que es jerarquización, ¿qué quiere decir? Darle más importancia a la puerta y hasta cierto punto la puerta se carga, se va hacia la parte de en medio, por decirles algo, del edificio, ¿verdad? Se le da preponderancia, la distingue de los lados y esto también es una manera de crear ritmo dentro de la simetría del edificio, allá arriba la geometría, el ritmo de los techos, de los aleros juega también, hace eco con la entrada principal. Es interesante también la colocación de ventanas, fíjate cómo son siempre en geometría, un ritmo siempre simple, sencillo, es mucha sencillez, pero siempre hay algunos elementos de… hay losas voladas también, los volados famosos. A ver la siguiente, es el Departamento de Salubridad de Carlos Obregón Santa Cilia de 1926, es uno de los mejores ejemplos que existen del deco, aquí está exactamente todo lo que te he mencionado, inclusive han logrado, dejado ahí las plantas supuestamente, esta no encajaría muy bien, pero aquí, fíjate cómo enmarcan la puerta principal, el uso de la herrería es muy común dentro del deco, el uso del latón y luego la placa o el escudo que acaba de rematar, darle realce a la puerta, el rodapié o este alzado que incluye toda la parte del edificio y en este caso la parte central tiene una altura menor a las laterales y también la diferencia una de otra, pero tú sabes, viendo el edificio que es perfectamente geométrico, sabes cuántas naves, cuántas caras, cuántas… digamos cómo está distribuido en su interior. También el uso muchas veces de piedra nacional dentro de México era característico, en otros países pues no utilizaban ni la cantera ni el tesontle, pero aquí sí. La siguiente es el edificio Acro de Francisco Serrano, este señor es muy conocido porque empezó a incorporar espacios jardinados, que también es muy típico del arteco, el famoso roof garden, pero aquí no es tanto roof garden, sino que dentro de las mismas terrazas, este está en Insurgentes, por Nuevo León, tenemos los volados, aquí está precisamente lo que les acabo de señalar, el uso de curvas, de paredes circulares para suavizar un poco la geometría del edificio mismo, también dentro del edificio del arteco les importa mucho el sol, entonces por eso la incorporación de las jardineras. Lástima, pues y la de Abacar Negra y demás, ¿verdad? Ahora sí por decirte está en el dibujito el edificio del Banco Mexicano, que fue una remodelación del edificio de compañía de seguros La Mutua, y este, no ese, lo vimos cuando vimos las esculturas, se acuerdan de los monos, ay perdón, de las figuras muy decorativas en la entrada, modificaron el exterior para hacerlo más geométrico, las lámparas de acceso, los bajorrelieves, inclusive la tipografía, ejemplifican, o sea, hasta el tipo de letras típico del deco, muy decorativas y con latón y con bronce. El interior de este banco, si alguna vez tienen oportunidad de ir, es uno de los más lujosos y más detalladamente decorados al oar deco, que todavía existe en México, mármoles importados de diversos colores, en columnas y muros, molduras de bronce en puerta, barandales y perfiles de jardineras, inclusive, remitiéndome a ti, se puso muy de moda en los ochentas, el uso de latón en los barandales, muchos empezaron a utilizar otra vez el art deco, los estos, como el art nubo, los vitriados, los cuadritos vitriados, no, no son vitrales, son estos cubos de vidrio que empezaron a usarse mucho también. Muchos plaflones de cristal ambarino y luego también muchos motivos somorfos, la flora y la fauna y aún humanos. El monumento a la revolución que ya vimos, donde están las esculturas de Oliverio Martínez, el Banco de México, nada más ni nada menos. El Palacio de Bellas Artes, que el interior se debió a Federico Mariscal, como ya lo vimos, pues nada más vuelvo a decirle que era también haciendo uso de los mármoles nacionalistas y mascarones y grecas. Ah, también mucho puede reconocer el art nubo, porque hay muchos mascarones o máscaras al estilo, estilizadas y esquematizados, tanto en las entradas como en los interiores, como motivo decorativo. Sí. ¿En dónde? No, el exterior no, no, el interior, es que se remodeló muchos años después. Luego, varios cines en México, el Edén, el Teresa, el Encanto, todos de Serrano también, que muchos desgraciadamente se destruyeron. Los hermanos Buen Rostro, que también mencioné, construyeron casas, muchas casas. Y quizá uno de los… Ahí el siguiente dibujito, que es el de policía, que fue el antiguo edificio para policía y bomberos, hoy la Secretaría de Marina, por Vicente Mendiola y Guillermo Zárraga en 28, también es uno de los… de la arquitectura de Co. Pero, vuelvo a repetirte, en México combinan esas cosas europeas, esas decoraciones europeas con lo prehispánico, entonces vas a encontrar muchos elementos prehispánicos en la decoración, tanto en puertas, capiteles, inteles, todo lo que te digo. Y por último, el último ejemplo, está el primer rascacielos que se hizo en el país, en México, que fue el edificio de La Nacional. Sí, que fue por Manuel Ortiz, no, no, no están ahí, pero el edificio realizado por Manuel Ortiz Monasterio. Ok, de ahí nos vamos del funcionalismo a lo contemporáneo. En 1928… Ah, pues son todos los que… Tanto que batallo y ahí está todo para ustedes. Bueno, aquí se los dejé muy minuciosamente, por si no me pescaron, para que tengan las notas, el edificio La Nacional. Y nos vamos a la siguiente, que es el funcionalismo, el SIAM y su influencia. En 1928 se instituyeron los congresos internacionales de arquitectura moderna, que se llamaba el SIAM. A partir de este momento fue reconocido el movimiento moderno en la arquitectura y con la iniciativa de varios arquitectos, junto con el secretario de la SIAM, que fue un señor Gideon, se comenzó a organizar y coordinar la búsqueda de principios de este movimiento, que era muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, porque había que solucionar problemas ya más reales, como la vivienda social y el entorno urbano. Si te puedes, si puedes darte una idea, hasta ahorita hemos enfocado más a la idea de que la arquitectura como algo decorativo, la arquitectura como algo visual, pero a partir ya de los 30 y los 40, México empieza a tener problemas, según estos serios, ¿verdad?, de vivienda y de socialización, y había que cambiar el ritmo, el rumbo de las corrientes, al igual que también el mundo estaba cambiando. Entonces, este movimiento moderno, muy importante, busca como base conceptual la fe en lo científico. Empezamos a ver cosas de que no, esto ya no vale, esto ya es parte de lo arcaico, necesitamos buscar soluciones estándar, el tipo estándar empezó a oírse y asegurarse de que todo mundo tuviera una igual oportunidad de vivir decorosamente, ¿verdad? ¿Se logró esto? Pues no, pero bueno. Esto no significa que no hubiera arquitectos importantes y que los arquitectos no siguieran preconizando sus mismas ideas, pero hubo uno que influenció sobre todo a todos estos, que fue Le Curvo Acier, hizo hincapié en la necesidad de belleza del hombre, o sea, también él hablaba de lo social, pero nunca olvidó el arte. ¿Cuál es el concepto del funcionalismo? La idea de que se interesó en la condición humana y que se atención al problema de los asentamientos urbanos y problemas urbanos. Le Curvo Acier, si alguno de ustedes sabe de la arquitectura, en 1925 estableció cinco puntos doctrinales, estoy en la número tres. Uno, el edificio funcionalista se elevaba sobre el terreno mediante pilotes y de este modo se lograba la continuidad espacial y la libre circulación. Me imagino que ustedes han visto muchas construcciones que se elevan sobre columnas, ¿verdad? Sí, o sea, es muy típico del funcionalismo. Las casas donde entrabas a la cochera y la cochera estaba dentro de las columnas y la casa arriba, ¿verdad? Todas las películas de Enrique Guzmán y todas estas son este tipo de casas. Si alguna vez las vieron, si no de tarea se las dejo. No, no, no me pidas tanto. Y la Lorena y todas estas que salían, estos caserones, acuérdense de conocer, enormes espacios, ahorita vamos a ver. La planta libre hace que los distintos niveles sean independientes unos de otros. O sea, y hace que se ahorre en cuanto al espacio. La ventana continua, aquí hay una gran diferencia con el arte. Ahí puedes ya saber tú si una arquitectura es moderna o no. O sea, el uso de las ventanas, los grandes, las ventanas que empiezan a tener más importancia que el muro. Muchas veces la idea de la ventana abierta es para que te pongas en contacto con el entorno. En México, pues… La fachada libre transforma el muro macizo en una cartina que puede abrirse o cerrarse a voluntad. O sea, todos estos conceptos eran hermosísimos. Desgraciadamente, en una ciudad como la Ciudad de México, muchos de ellos no tenían cabida. Y posteriormente, como vimos en 1985, menos. O sea, no estaban… Y lo que vamos a ver fue el uso erróneo de la palabra economía. Economía, que ahí yo quiero que ustedes tengan muy bien en cuenta que al hablar de economía dentro del funcionalismo, no se hablaba de la economía de construcción, o sea, economía en materiales, que fue lo que hicieron con muchos edificios y por eso se vinieron abajo con el temblor. Hans Meyer también fue muy importante porque fue un arquitecto que inclusive vino a México y él empieza… en 1938 vino a México con un congreso internacional de arquitectos y empezó él a cambiar las teorías en cuanto al funcionalismo y la tendencia hacia una arquitectura social. Contrario a Lecourbussier, él no pensaba que la arquitectura era tanto un arte, sino que él la concebía más en términos del problema social. Entonces, por eso es que a México le interesó tanto Hans Meyer, porque él hablaba de economía, de lo social y qué era lo que México buscaba en ese entonces, eso. Ya lo vimos en el muralismo y todo lo demás, buscaba una cortina o una imagen socialista. Entonces, muchos de los programas que él hizo tampoco se llevaron a cabo, pero influyó mucho en cuanto a la propuesta urbanista. El sesgo izquierdista dentro del gobierno mexicano propició mucho esta tendencia. La siguiente. Y hubo dos maneras distintas de cómo interpretar el funcionalismo. Hubo una donde se entendía la arquitectura o la economía, perdón, como desnudez de ornamentación, estandarización de vanos y ciertos espacios interiores, también cierta estandarización en espacios interiores y exteriores y en el uso de materiales. Es curioso, pero se concebía la economía en eso, en los materiales, pero los espacios concebidos para esas áreas, para esos edificios, eran muy amplios, es lo que acabo de decir, mucho espacio desperdiciado. Y en ocasiones excesivamente iluminados por enormes ventanales acristalados. Muchas fueron las residencias que se construyeron bajo este precepto. Espaciosas cocheras, cubierto enormes vestíbulos con imponentes escalinatas. Acuérdense de esas películas donde bajan de las escaleras. Hay una que se repite y se repite, ¿verdad? Hay una escalera que está en una esquina, donde todas esas escaleras gigantes, de doble altura, y entrabas a la casa y más o menos te dabas una idea de cómo estaba la distribución del interior. Había muchas chimeneas, muchas recámaras con espacios gigantes, los clósetes. También se hicieron muchos edificios construidos en base a este criterio. El otro punto de vista fue aquel dentro del cual el concepto de economía fue empleado en todos los aspectos posibles de la arquitectura, no nada más en varios. Economía en los materiales, economía en los acabados, economía en los procedimientos constructivos. Ahí el error, ¿verdad? Ahí es donde entró la especulación. Todo, todo. Entonces aquí empezaron todos a decir, bueno, entre más pequeñas sean los lotes, más vamos a ganar, entre más reduzcamos los costos, más vamos a ganar. Y fueron todos estos los que se cayeron abajo. O sea, desgraciadamente, ¿verdad? Sí, pero todos por grandes arquitectos. Por eso, ahí fue donde se entendió mal la economía, ¿verdad? Ahí fue donde fue mal entendida, porque cómo vas a escatimar en la construcción, ¿verdad? Pero pues ahí, sí, la mayoría era eso. En 1900, ¿cuáles son los arquitectos y obras notables? En el 29, Alberto Mendoza, la Escuela Correccional de Varones en Tlalpan, José Villagran García, el Santuario de Huipilco, Juan O'Gorman, la Casa y Estudio de Diego Rivera, Francis Tour, ¿quién está por acá? Los muchos edificios públicos y privados en los 30's. En 1930's, pues curiosamente, todos ellos eran encargados de algo. O'Gorman era el jefe del departamento de la Secretaría de Educación, José Villagrán el de Salubridad y Legarreta el proyecto del departamento de edificios. Entonces, pues ahí se aventaban todos la pelotita, ¿verdad? Si me enseñas a que allá están algunos de los edificios dentro del funcionalismo, donde ya vemos la típica casa cuadradita, se fijan, ya no hay ornamentación, ya no hay nada que pueda, pues hay economía, ahí están unas casas con pilotes, la de abajo, hay algunas entradas, el uso de las terrazas que eran muy favorecidas por Gropius, la distribución en varios niveles y curiosamente, van a ustedes a observar que muchos de estos edificios había, y saben que son de la época porque las ventanas normales son geométricas y la de los baños son circulares. Entonces, si se han fijado, van a saber siempre que los baños son circulares. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que está el Instituto Nacional de Cardiología, lo tienes tú en dibujo, en que cada volumen espacial refleja un contenido funcional específico, Obregón Santa Escilia, el edificio Guardiola, que también todavía tiene algo de deco, la Lotería Nacional, no, el antiguo, el antiguo del ingeniero José Cuevas, del 32 al 42, Mario Pani construyó la Escuela Nacional de Maestros, es que son bastantes, en diapositivas tenemos… Ahí están los edificios, ya empiezan a ser más como los conocen ustedes. y varios edificios lo que hacían para ser los más socialistas era que dejaban elementos como los tinacos de lámina a la vista, porque acentuaban el carácter popular, el famoso hotel, ¿verdad? Plaza, que es uno de los que tiene los primeros cuerpos con ventanales grandes, esa masa circular, acá está en la… en diapositiva, el Hotel Reforma… ¡Ay! Bueno, me encanta porque fue el primer en México, que contó con sala de convenciones y banquetes, clima artificial, barbería, salón de belleza, florería, cafetería, agencia de viajes, ¿eh? Sí, night club y por supuesto su roof garden. Ahí fui a ver yo a Rocio Ducal, pero sí, todas las amenidades que ustedes conocen, ahí estaban en el famoso… con las nuevas cosas ya del… A ver, la siguiente diapositiva creo que es el edificio… No, ese es cardiología, ese es el nuevo. A ver, el siguiente, la Lotería Nacional… Ya no tienes tú más, ¿verdad? También muy importante en el funcionalismo es la modulación como exigencia de estandarización, esa modulación en base a los mismos elementos, o sea, para darle ritmo. ¿Qué quiere decir modulación? Acacia, diles. ¿Perdón? No se te oye. Sí, ¿eh? Sí, ¿viene una fachada que sería en un edificio? Sí, de tal forma con diferentes aspectos. En este caso, ¿cuál sería la modulación en este edificio? La altura, el juego de texturas, ¿están conmigo todos? Ahí tienes un edificio donde se notan las ventanas circulares de los baños, o ya lo… ah, no, lo tengo yo, lo paso. También muy funcionalista, muy funcionalista. Y aquí van a ver también la incorporación de algunos elementos cilíndricos, ahí está, para darle un poquito de relevancia. Ahí está, en la de abajo, la parte cilíndrica combinado con lo cuadrado, y en la otra van a ver la importancia del recuadro, de las ventanas pilotes en la parte inferior. A partir de los años 50, y seguimos con… ¿cómo voy en tiempo? A partir de los años 50, el país… no, el país comenzó a difundir ante el mundo un carácter de modernidad, o sea, ya le interesaba mucho dar esta cara al mundo, que necesitaba mucho de ser lo real, puesto que el país se olvidaba de lo más importante, que era fortalecer el aspecto social y educativo, que eran fundamentales para que el país fuera moderno. Pero bueno, debido a los contactos internacionales, que fueron cada vez más diversos, y a partir de los años posteriores, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hubo nuevas corrientes y nuevas ideas, una nueva… irrumpen, como ya hemos visto, por decir el abstraccionismo, el existencialismo, y empiezan a modificar un poquito la mentalidad de los artistas, y obviamente que de los arquitectos también, y empezaron a lanzarse a nuevas búsquedas dentro de la tendencia funcionalista. Y así, paulatinamente, México se incorporó a lo que se llama un poquito la tendencia internacional. ¿Cuál sería la preponderancia o el uso de la arquitectura internacional? La preponderancia de la simetría, el uso de plantas regulares, basadas en formas cuadrangulares, claros muy grandes, o sea, claros muy grandes quiere decir espacios interiores, muy abiertos, o sea, sin columnas, debido a nuevas técnicas. El predominio del vano, vuelvo a repetir, muy importante la ventana, la ausencia de la ornamentación, la libertad en el manejo de los planos, y hasta cierto punto una búsqueda más de continuidad entre el ambiente y lo arquitectónico. Hubo dos corrientes hasta cierto punto, y una es la que entendió al racionalismo funcionalista como tendencia en la que había de buscarse la economía total de elementos como subterfugio para dar menos con una rentabilidad mayor. Economía, pero volvemos a lo mismo, esto se convirtió en especulación. Estos edificios muchas veces estaban carentes de fundamentos teórico-arquitectonos, y esto llevó a la especulación tan dañina de México. La segunda vertiente comenzó a la búsqueda de nuevas teorías espaciales y composiciones plásticas. Aquí sí se dio más amplitud a la creatividad. De aquí surgieron obras importantes como la ciudad universitaria, que se comenzó en 1950, bajo la coordinación del arquitecto Carlos Lazo, colaborando con Mario Pani y Enrique del Moral, entre otros. También está la obra de Félix Candela, que basó su arquitectura en sus conocimientos y experimentos sobre la teoría estructural de los paraboloides hiperbólicos, las grandes estructuras que vamos a ver como el gimnasio olímpico. Ahorita está más para adelante. Entonces, en los años 50, afortunadamente también el Estado promovió la creación de grandes unidades multifamiliares y espacios para servicio público. De esta época, datan casi la gran mayoría de estas grandes obras que el gobierno auspicio. ¿Tienes tú en dibujitos algo? No, ¿verdad? Yo ya tengo de los 60. La siguiente. La de la C1 no la incluí porque como ya vimos la rectoría, ya vimos los multifamiliares que ustedes conocen, el de Miguel Alemán, la central de ferrocarriles nacionales. ¿Alguien ha estado en la ferrocarril de los ferrocarriles nacionales en México? ¿En la estación? ¿Por qué se caracteriza? Es muy típico también de los 50. Sí, pero sin embargo… Y si se recuerda en la mente, ¿qué es lo que más impacta? ¿Eh? La monumentalidad y los grandes espacios. Chihuahuas, tiene que andar uno cargando los belices desde allá hasta cuya, ¿verdad? O sea, estaba eso de moda, esos espacios, espacios, esas grandes amplitudes. ¿Por qué creen que utilizó tanto espacio interior tan grande? Lo acabo de señalar. No, bueno, bueno, después, bueno, la monumentalidad porque es la nueva cara de México. México es un país rico, es un país primer mundista. Miren las grandes obras que estamos haciendo. Pero por otro lado, también era el mostrar el avance técnico, el poder concebir grandes áreas interiores sin necesidad de tanta columnita. O sea, para que el arquitecto también pudiera presumir, miren, yo ya hice mi tarea, puedo lograr grandes áreas, ¿verdad? Sin muchas columnas, muchas columnas. Pero sí, es un edificio como todos los de la época. Es sencillo, muy parco de ornamentación, pero sin embargo, es monumental. O sea, va de acuerdo con lo que la época quería perfilar y esos espacios que hasta cierto punto hoy nos parecen un poquito obsoletos e inútiles, ¿verdad? Sí, pero sí, lo que pasa, sí, sí, eso no importa, pero hasta cierto punto se podría ahorrar. Hay mucha gente que, sobre todo en los ferrocarriles, cuando se usaba, ¿verdad? Que tiene que cargar sus maletas, ahí es donde la funcionalidad. Es funcional, es poco práctico. Eso es ahí es donde yo digo que es obsoleto, no es funcional. Para un día moderno, o sea, uno lo vive, ¿verdad? No es el tipo de clientela que va con su belicito de ruedas. Entonces, ahí van los pobres cargando sus cajas, pues todos. Hemos ido, ¿verdad? Cargando todas las chivas y es una cosa hasta allá. Nunca se me olvida hasta allá. Y luego las escaleritas y demás. En fin, o sea, para la época estuvo bien. ¿Dónde me quedé? El cine de las Américas, el cine de paseo, también el uso de aluminio y del vidrio. Y luego también vinieron los sesentas, que también fue una época de mucho auge. El gobierno, el Estado, asumió la labor de fomentar la construcción de una serie de edificios que reflejaban el espíritu contemporáneo y de progreso. Se acentuaba también por el licenciado López Mateos, que estrechó vínculos con Estados Unidos y que también se buscó una nueva imagen de México. Muy importante también era, como ya lo vimos con la escultura, que México iba a hacer, dar una imagen a través de las Olimpiadas. Entonces se aprovechó para, en lenguaje vulgar, recarpetear la ciudad, o sea, volverla a construir edificios que pudieran darle gloria. Y así tenemos que empezaron a… ahora sí, en los sesentas, ¿qué pasó? Ya no estamos hablando de economía de materiales, México es un país rico, o sea, de dientes para afuera, ¿verdad? Lo estoy diciendo, me entienden, no me estará grabando aquel. Entonces, sí, obviamente que tendríamos que utilizar, ¿qué tipo de materiales? Ahora, si todo el mundo ha ido a estos edificios, el Museo de Antropología, ¿qué tienen las paredes? El Museo de Arte Moderno, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué utilizamos para muchas de las construcciones hoy en día? ¿Qué impresionan? ¿Qué utilizaron para construir los pisos del metro? Mármol. Entonces, en México hay mucha… es una manera de decir, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿qué hay? Utilizaron el mármol blanco, la cantera de rojo y tesonte, y la piedra basáltica, cambio totalmente de ladrillo y de tabique, ¿verdad? Y de cemento y de concreto, cambian las fachadas. También hubo grandes paños de vidrio, con aluminio, y esto nos estaba indicando que México participaba en el movimiento internacional. Ejemplos de arquitectura oficial son el Centro Médico, construido en 1961 bajo la dirección de Enrique Yáñez, la Unidad de Independencia, la Nonualco, Tlatelolco, ¿qué le pasó a Luis Pan y Luis Ramos? ¿Qué le pasó a las torres? Se cayó. No, pero la Tlatelolco, muchas de las torres de Tlatelolco, el Museo de Arte Moderno, estos los tengo acá en diapositivas, el conjunto Nonualco-Tlatelolco, Pedro Ramírez Vázquez y el Museo Nacional de Antropología, que también vimos con la columna de Chávez Morado, ¿se acuerdan? Que también en muchos de estos edificios volvemos a ver que la incorporación de elementos escultóricos a través de los 50 y 60, el Instituto Politécnico Nacional, la Torre de Banobras, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Torre Celanese, una muy curiosa que está en Revolución, no sé si la han visto, aquí traigo un dibujito, el alberca y el gimnasio olímpico, en fin, muchas cosas muy importantes. Primero vemos las diapositivas, no, las diapositivas, bueno, el Palacio de los Deportes, la siguiente, este es un ejemplo, de que continuaba en México, el Edificio Suprema Justicia, que continuaba en México, también lo clásico en los 50's. La siguiente, ahí está, un poquito, todo lo que fue el conjunto habitacional gigante, ¿verdad? luego la siguiente, el Museo Nacional de Antropología, con sus líneas también geometrías, hay mucha, por decir, en la retícula esta hay mucho uso de geometría, son líneas serpenteantes, pero siguen un esquema geométrico, dentro del funcionalismo, y el gran parte agua central, ¿verdad? que rige la composición arquitectónica, el patio y también la elevación del mismo, que contrasta con los módulos aledaños, la incorporación de la gran fuente monumental, son edificios monumentales, son grandes y hasta cierto punto, tan importantes ya para, dentro del paisaje urbano, que como les digo, ya no nada más piensa en el edificio en sí, sino en su continuidad con su entorno urbano, esas estilizadas serpientes de aluminio, pues también son hasta cierto punto, un elemento indigenista, que aprovecha él para complementar lo internacional, lo moderno, también en todas estas fachadas, se utilizó mucho lo prefabricado, lo estandarizado, industrializado, muchas veces los edificios también, por eso se podían hacer más altos, por toda esta nueva tecnología. Creo que está ahí también la Torre de Banobras, ¿la tienes? La Torre de Banobras de Pan y Luis Ramos, sí, ahí está, también la jerarquización del acceso y el manejo de texturas, y la que está al lado es ese edificio de Celanese, que está también embolado y abajo tiene una C, que es el logotipo de la Celanese, pero está en la arribita. Dos proyectos de 1968, abrieron una nueva brecha creativa, los tienes tú, bueno ahí está el gimnasio, que se alimentó, como había estado haciéndose Luis Barragán, de los de los treintas, en un profundo conocimiento de la arquitectura prehispánica y colonial, cuyos esquemas fueron traducidos con gran talento a lenguajes contemporáneos, uno de ellos fue el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, de Ricardo Regorreta, y la Escuela de Ballet Folclórico de México, que es el que está ahí, a un ladito el chiquito, de México, de Agustín Hernández. El primero de ellos, ustedes conocen a Legorreta, ¿quién hizo, qué hizo Legorreta en Monterrey? Sí, ¿cuál es la búsqueda de Legorreta? Sigue la Escuela de Barragán, ¿qué vendría siendo? Sí, basado supuestamente en el estudio de lo prehispánico, entre otras cosas, lo mexicano, el estudio comprensivo y traduciéndolo a un esquema contemporáneo, entonces siguiendo esos principios, en deuda esos principios de Barragán, crea estos monumentos, espacios monumentales a base de estructuras simples y concisas, claros muy amplios, muros lisos, simplicidad en la combinación de macizos y vanos, o sea, creo que lo más contundente en una obra de Legorreta, van a ser el colorido y la simplificación de formas. Texturas muchas veces son importantes, las texturas son más importantes que el uso de los diferentes materiales. Ese edificio del ballet folclórico está inspirado en diseños prehispánicos y también logró, si han entrado, espacios casi místicos, muros inclinados, escasez de vanos, o sea, casi no hay ventanas, las formas tienen un sentido como que ascienden, ascensional y mucho dinamismo en la articulación de los diferentes elementos. Finalmente llegamos a lo contemporáneo y dentro de lo contemporáneo tenemos primero las varias generalidades y creo que la palabra más apropiada sería diversidad, hasta cierto punto esta diversidad genera un caos visual, hay una multiplicidad de significados y si ustedes platican con arquitectos y con gente, ya es difícil saber qué es lo actual, porque hay de verdad un caos que presenciamos dentro de nuestra propia estructura social, económica y política trasciende hasta lo arquitectónico, entonces, qué es lo actual, es difícil de concebir y de identificar, depende de lo informado que esté cada quien, un arquitecto X te va a decir que lo actual es esto, una persona que viva en una ciudad tal te va a decir lo actual es esto otro, entonces lo actual se vuelve un conjunto de diferentes definiciones y esto es muy evidente en Monterrey, qué pasa en Monterrey, se respeta el contexto urbano, por qué no, cuál es el problema, bueno, en Latinoamérica hay mucho de esto, pero cuál es nuestro problema fundamental al construir, bueno, aparte de eso, sí, también, pero si yo, digamos, si yo soy un visitante y cojo mi carro o polulo por las calles de Monterrey, de repente empiezo a caminar, qué es lo que falta para que haya integridad de espacios, qué es lo que pasa cuando estoy bien, pasa esto, caos visual, terrible, ¿por qué? no tanto por, si hay mucho, 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 pero si hubiera mucho, esa diversidad, pero ¿a qué se debe la diversidad? Exacto, a que cada, híjole hermano, somos bien independientes, ¿verdad? Cada quien quiere hacerlo, nadie, y todo el mundo quiere ser arquitecto, ¿cuánta gente hay? Nos vamos a las casas de habitación, ¿cuánta gente hay que dice yo construí mi casa, verdad? Y en base a qué estilo, hay pues en base al estilo más actual, ¿y cuál es ese? Hay pues el Tudor, ¿verdad? O el de McAllen, o el de Laredo, entonces eso es a lo que me refiero con la actualidad, que desgraciadamente no hay un orden, no se lleva un orden en planteamiento, en hacinamiento, ¿verdad? De cómo construir para que haya menos diversidad en cuanto a conceptos, que los arquitectos en sí no traten de sobresalir, o que un, no quiero decir gobernador, una entidad política, un gobierno en específico, tampoco quiera trascender de cierta manera, sino que se preocupen un poquito más por el contexto urbano. ¿Qué haces? Puedes decir, córrele porque estoy corriendo. Sí. También. Bien. Perfecto. Sí. También importante de que difícil de… de por qué hay tanta diversidad, porque así como ha sucedido con las… con la medicina, ha sucedido con los edificios, ahora hay tipología para todo, ¿verdad? Ya no puedes decir la casa habitación, porque hay casa habitación de este tipo, de este otro, de este otro, con tales y tales necesidades, residencia de lujo, los sustratos económicos diversos, o sea, en fin de cosas. Luego, edificios de recreación, ya nada más, ya no nomás vamos a hacer un bar, sino que es un video bar, un bar, un este… ustedes ayúdenme, discotecas, salones de baile, o sea, se vuelve muy específico, ¿verdad? Y cada cual con sus diferentes necesidades, y esto también ha diversificado ampliamente, y cada uno de ellos requiere de programas arquitectónicos específicos, más diferenciados, más individuales, guarderías, jardines de niños, o sea, colegios, ya no es vocacionales, preparatorias, educación especial, o sea, híjole, computación y programación de danza, ya los arquitectos no… es cada cosa en específico, ¿verdad? Entonces, esto también ha pasado en nuestra época, y por eso se habla mucho del pluralismo, ¿cuál es la influencia? ¿cuáles son las influencias del pluralismo? Sigue vigente el funcionalismo, el organicismo, ¿qué es organicismo? Tomar en cuenta las formas orgánicas, hasta cierto punto, la región estaría un poquito asociada con una palabrita elegante que es vernácula, la arquitectura regional, tomando en cuenta las características regionales, la arquitectura internacional o post-funcialista del postmodernismo, hay un sinnúmero de cosas que construcción de construcción y demás, o sea, son muchas influencias que hablan de un pluralismo, debido a esta multiplicidad de necesidades. hasta cierto punto, el pluralismo viene a rematar lo que tú recalcabas, sugiere la idea de que el hombre, no nada más en Monterrey, hablando de problemas específicos, sino en el mundo, ha perdido confianza en las soluciones globales, y por lo tanto no es posible seguir pensando en un estilo internacional hasta cierto punto, y si lo vemos así, el pluralismo implica más un método que un estilo, un método de cómo diseñar. Esto hace que en México haya tantas tendencias, carambas, a ver, todavía no vamos a eso, un momentito, por eso es que por decir en México podemos encontrar Centro Comercial Perisur, por decirlo, de Juan Sordo Magdaleno, el Conjunto Comercial de Comermex, el Colegio de México, de Tendoro González de León, y Sabludowsky, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, de Augusto Álvarez, la nueva sede del Colegio de Arquitectos, lo mismo que pasa con Monterrey, o sea, un sinnúmero de propuestas. Pedro de la Mora y Palomar, que es un historiador, nos habla que de la arquitectura contemporánea en México, existen varias tendencias, ahora sí, ¿eh? Ahí viene. Uno, la tendencia plástica, esta tendencia plástica lo vemos mucho en Monterrey, es la de hacer resaltar el material de construcción, como un ingrediente visual poderoso que subraya los volúmenes, quiebra la luz y la define claramente de la sombra, casi sin medios tonos, utiliza mucho el concreto y los diferentes tratamientos de la textura, en esta línea estarían Teodoro González de León, Abraham Sabludowsky, o sea, el Colegio de México, en Monterrey, ¿quién? ¿Qué edificios hay de mucho concreto? ¿Grisis? Bulnes, la arquitectura racional, estas serían concebidas mediante la utilización de elementos prefabricados, que con medidas estándar se adaptan a la construcción, en esta tendencia se relaciona todo entre sí, los pisos, las ventanas, las unidades de iluminación, todo, esta está representada por Augusto Álvarez, el que vimos del ballet de folclórico, Juan Sordo Madaleno, y Wichers en el Centro Operativo Bancomer en México, Cirlo, el Hotel Presidente Chapultepec, la nueva Lotería Nacional, la Torre Mexicana de Rafael Mijares. Dentro, ¿quién se me fue la muchachita? ¿Qué pasó? Este, todos los ejemplos están, y este otro, te vienes por este otro, en dibujitos, están varios de los edificios mencionados, la arquitectura libre, dentro de esta arquitectura, encontramos que el arquitecto tiene la necesidad de resolver con originalidad un problema de diseño, a partir de un problema establecido, por decir, una empresa le contrata para hacer X edificio y tiene que seguir, sí, los requerimientos, no había uno antes, en la página 186, donde está, la arquitectura monumental, en este, tenemos soluciones monumentales, como el nombre lo indica, el espacio externo, le da importancia paralela al edificio, en Monterrey se da mucho de esto, también lo podríamos observar con Bulnes, inclusive donde estamos sentados, hasta cierto punto, la construcción se transforma en un símbolo, algo que significa algo, un testimonio de afirmación social, en este caso, por decir, en México estaría la Basílica de Guadalupe, de Pedro Ramírez Vázquez y otros, la Plaza Tapatí en Guadalajara, la Macroplaza en Monterrey, todo esto es arquitectura monumental, la arquitectura tradicionalista, engloba todas aquellas que resuelven los requerimientos contemporáneos, a base de un conocimiento profundo de la arquitectura del pasado histórico, dentro de esta corriente cabrían Luis Barragán y Ricardo Legorreta, sea Marco por decir, Hotel Camino Real, el Colegio de México, el Colegio Militar, luego la escultura, la arquitectura escultórica, está muy amplificada por Agustín Hernández, donde la forma y la composición de los volúmenes, convierten el proyecto final, en verdaderas esculturas habitables, el taller de arquitectura, por ejemplo, del arquitecto construido en 1976, ahí lo tienes en la 190, la página 190, hay un edificito así, no salió, el taller de arquitectura de Agustín Hernández, ese es, ese es, ese es, y luego, si se fijan, que el mismo edificio en sí se vuelve una escultura, la capilla ecuménica de Agustín Hernández, también que está ahí abajo, la fachada del jardín de la casa de Amalia Hernández, la del ballet folclórico allá, había otros por ahí, el Camino Real estaba por ahí, edificio de habitaciones del Hotel Camino Real, que es dentro de la arquitectura tradicionalista, de Cancún, alguien ha estado ahí, dentro de lo nuevo también, alguna, híjole, mil disculpas por ir tan rápido, pero pues si no, 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 muy importante lo que los arquitectos le han, le han dado mucha importancia hoy en día, y creo que, es primordial, es la restauración de monumentos, es importantísimo que el arquitecto al restaurar un monumento esté muy consciente de que restaurar no significa tratar de imponer su estilo o tratar de modernizar, sino que en base a un conocimiento profundo de la tradición y de la historia, tanto local como nacional, trate de enfocar el sentido de esa remodelación, se está dando mucho la remodelación en México, afortunadamente cada vez se le da mayor importancia al estudio anterior de la estructura y del edificio, en base a lo que les acabo de señalar, todavía hay ciertos aberramientos, pero en fin, esto también se da mucho. Y en fin, vuelvo a lo mismo, que la arquitectura pluralista es la característica de nuestra época, que también si podríamos hablar de algo muy importante hoy en día sería la importancia de los recorridos, ¿qué son los recorridos? ¿por dónde los dirigen a ustedes a caminar? O sea, las direcciones por donde van los recorridos son muy importantes, ¿por qué serán tan importantes los recorridos? Tanto internos y externos, porque hoy en día sí se le da mucha importancia a que sean ágiles y que muevan a masas de gente y que sean accesibles, fáciles, tanto en México a veces no se le da mucha importancia, pero acuérdense que en otros países para poder evacuar todos estos lugares, esos recorridos son importantísimos. El que ustedes entren aquí, un recorrido sería un recorrido muy fácil, sería un recorrido longitudinal, por así decirlo, que ustedes llegan a un edificio y que el mismo caminito, derecho, derechito, 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 los va guiando por dónde seguir. Hay lugares en que ustedes llegan y se topan con una pared en frente y dicen, ¿ahora para dónde voy? Eso ya no gusta mucho porque no da una directriz específica, entonces se enfoca mucho el poder dirigir a la gente, tanto en casas habitación suyas, personales, como en edificios públicos, el poder seguir un recorrido específico, que sea muy fácil caminar, deslizarte, encontrar los espacios, ¿verdad? que vayas a hacer. También el uso de espacios centralizados, cubiertos o no, que organizan, alrededor de los cuales se organizan espacios arquitectónicos, tal como también la plaza que funge aquí afuera, ¿verdad? Un espacio central, o algunos patios también centrales de muchos lados, de múltiples, para múltiples propósitos, no necesariamente tienen que tener muros, no necesariamente tienen que tener techos, pero sí muy importante. Si me quieres poner algunos de los últimos dibujitos, el centro, ese es el nuevo centro hospitalario para el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde juegan muy importante los volúmenes, ese es de Agustín Hernández, la volumetría aquí, de las ventanas, el colegio militar, ¿a qué les recuerda esas salientes, esas protuberancias? Hay quienes, ¿eh? Hay quienes hablan de que el colegio militar y que te recuerda los cañones, ¿verdad? Esos huecos, a ver qué más hay, acá yo tengo el World Trade Center, el centro universitario, el teatro, todo lo que, donde vimos que estaban las esculturas, aquel espacio escultórico, ¿se acuerdan? el teatro Ollín Yolisli, el teatro en el Zabalcó, y todo ese nuevo centro cultural, ese espacio monumental que crearon, muy importante, el espacio interno que abarque todos los edificios y que también que funja como algún espacio intermedio, al igual que monumental, el recorrido, y el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores de la Ciudad de México. ¿Qué sería moderno aquí? Entendimos, ¿qué sería contemporáneo? La verticalidad, sí, pero ¿en qué evidenciamos la pluralidad? ¿qué hace con los volúmenes? ¿saben lo que es un volumen en la arquitectura? Tanto que he estado hablando una hora y media, a lo mejor no sabemos lo que es un volumen. ¿No? Eso, eso sería un volumen. Luego, ¿cuál otro? Las torres, aquí hay algo muy importante, la asimetría, ¿verdad? Sería muy fácil haber hecho tres torrecitas, ¿qué hace para quebrar? Si hubiera sido más funcionalista, hubiera sido un poquito más simétrico, ¿verdad? Menos, menos asimétrico. Luego, ¿cómo, cómo creen ustedes que unifica esta mole y esta con esta otra? ¿se ve desproporcionado? ¿cómo es que logra el equilibrio? ¿perdón? ¿dónde está? A ver, venmela señalar. ¿lo vieron? Sí, pero también muy, que, visualmente, si yo no sé nada de arquitectura, ¿cómo, cómo me impacta este edificio? ¿cómo sé que no están, un círculo por aquí, unas torres por acá? ¿verdad? Sí, o sea, como que hay un seguimiento de líneas, ¿verdad? Que nuestro ojo visual puede seguir. Aparte, acuérdense que aquí, el volumen circular, es el único que hay. Entonces, capta nuestra atención, hasta cierto punto. Y es el que nos vincula a factor tierra, es el que nos tiene aquí aunados. Pero a final de cuentas, como dicen aquí, hay un puntito, que coincide con, el centro del mismo, donde se alza una nueva línea, que curiosamente, también va a revertir, hacia las líneas ascendentes. Entonces, ustedes visualmente, están viendo una composición, hagan de cuenta que están viendo una pintura, pero en volúmenes, para poder unificarla, necesita jugar con esos elementos plásticos. También aquí, el muy moderno sería ya, la utilización de puros vanos, ¿verdad? Vanos, ventanas, aluminio, y también, el interesante juego, de los mismos. Es monumental, la parte, es preponderante. Y es interesante, o sea, no es, tendría alguna base, ¿cuáles son los elementos tradicionales aquí? O sea, a final de cuentas, son elementos bien simples, círculo, la geometría, o sea, a final de cuentas, es una esquematización, de lo que ya ha existido, con anterioridad, no más que, en formas más modernas, y más simples. Días Infante. Bueno, yo sé que, que hay muchas cosas por decir, en cuanto a lo que vimos, ¿alguna pregunta? Tiene la culpa Gloria, porque yo no quería incluir, la arquitectura tan rápido, y la escultura. más o menos, se dan idea de cómo estuvo, sí, a pesar de que fue tan rápido, bueno, les agradezco muchísimo su presencia, ya saben, están invitados a tomar café, aquí, por lo pronto, no, en agosto, van a dar otras gentes, prehispánico, y colonial, alguna duda, que les haya quedado, ya, como les digo, les cobro mil pesos, la entrada, y platicamos, toda la tarde, ahora sí, que ya me, si algún, en algún tema en específico, en mi casa hay mucho espacio, sí, hay aire acondicionado, ¿qué más tengo? Tengo dos perros, que, que les pueden servir, ¿qué más les puede, qué más necesitan para, películas, les puedo pasar películas, de artistas, no, pero lo importante, es que, mi casa está abierta, por si tienen alguna duda, algún día de estos, de verdad, de todo corazón, les digo, no hay problema, me llaman, no sé, ya, con galletitas compradas, nada más. Gracias. Gracias. Te voy a un par, mi casa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video